Una pena de verdad y un tormento que se halló en el rap y no el gobierno El que lleve a cabo políticas de crecimiento en una sociedad anestesiada por las redes sociales La ira queda canalizada, grito a la nada, igual que Peter G Un congreso en llamas tampoco lo arreglaría, lo sé, democracia ya posee una nueva acepción Libar de los fondos públicos la seria pensión, una traición Ser el espejo de un muñequejo de promesas, pedir que resistamos, ver como se hunden empresas Robar y llevar alta la cabeza para actos seguidos soltarnos esa mierda del IPC Esto es Gecko con un reto, poner en evidencia a los ineptos Desde el micro, completo un ciclo, retorno al principio de lo imperfecto Esto es Gecko con un reto, jamás bailar el agua a los adeptos Desde el micro, completo un ciclo, retorno al principio de lo imperfecto Discurso y actos en una paralelí nervia, podar la crónica soberbia Minerva, dójame de fuerzas, a fin de que las sombras no me ventan Ve aquí al león que pretende beber biberón por insana pasión Me desiste de un sinfín de prendas en las sendas de cada estación Siempre con temor al error que cometió Faitón ¿Te crees extraordinario por tu vestuario? Vale Sabrás de comensales en el monte del Calvario Malfario trae la boca con sus correctos modales No puedo es la lisonja que arrojan los adversarios Manché mis pantalones de tiempos nefastos Colmé de sensaciones a volcanes gastos Dije adiós al Ecuador en medio de la ventisca Venirse tierra prometida disfrazado de turista Esto es Gecko con un reto Poner en evidencia a los ineptos Desde el micro, completo un ciclo Retorno al principio de lo imperfecto Esto es Gecko con un reto Jamás bailar el agua a los adeptos Desde el micro, completo un ciclo Retorno al principio de lo imperfecto Amor, un inquilino desprovisto de contrato El odio, la vista realista de un autorretrato Sinceridad, la voz de los que quieren oírse Y las interferencias, el rumor del mentecato Amor, un inquilino desprovisto de contrato El odio, la vista realista de un autorretrato Sinceridad, la voz de los que quieren oírse Y las interferencias, el rumor del mentecato Esto es Gecko con un reto Poner en evidencia a los ineptos Desde el micro, completo un ciclo Retorno al principio de lo imperfecto Esto es Gecko con un reto Jamás bailar el agua a los adeptos Desde el micro, completo un ciclo Retorno al principio de lo imperfecto Retorno al principio de lo imperfecto Retorno al principio de lo imperfecto Retorno al principio